Bienvenidos a corto noticias, donde hablaremos de lo mas nuevo en el mundo del entretenimiento, sin mas, comencemos. ¿Qué mejor manera de despedir el 2018 que con nuevas sorpresas de una de las películas mas esperadas del universo cinematográfico de Marvel? El canal estadounidense de televisión ESPN, ha anunciado que el 7 de enero, se emitirá un anuncio especial de Captain Marvel, que promete mostrar imágenes exclusivas de Brie Larson como Carol Danvers, durante el campeonato nacional de fútbol universitario. Parece que esta decisión se está convirtiendo en tradición para Marvel Studios, ya que el año pasado se hizo lo propio con Black Panther. Este adelanto no será un nuevo trailer, pero seguro podremos obtener más detalles de la esperada cinta, que de momento guarda algún que otro secreto. Sin embargo, no será hasta el 8 de marzo del próximo año, cuando veamos por fin a Larson en la piel de la super heroína. Captain Marvel cumplirá un papel decisivo para poder descubrir nuevos detalles de Avengers. Endgame, la esperada secuela de Infinity War. Te dejo en trailer oficial en la descripción del video. Dejanos tu opinión en la caja de comentarios, hasta la próxima.